Ciudad China de Shanghái. Las tensiones entre las dos potencias asiáticas crecen mientras se avecina la amenaza de guerra. Compatriotas, escúchenme. Japón pertenece al pueblo, no a los militares. Debemos terminar con la ocupación militar de Shanghái. Oigan, ahí viene el clan Gokurin. ¡De prisa, vámonos! ¡Memoricen esto! El punto número uno es sobre la dispersión de los lubricantes alrededor del motor. El punto dos es la mecánica, los pistones y la función del carburador. Todo lo que he explicado hoy vendrá en el examen final. Eso es todo. ¿Qué está pasando aquí? ¡Tú, Chino! ¡Fuera! No pueden hacer esto. ¡Japones! ¡Sólo para los japoneses! ¡Llévate tu guerra de aquí! ¿Qué? ¡No tienen derecho a hacer esto! ¿Así? ¡Alto! No tenías por qué empujarlo así. ¿Qué? Yo empujo a quien yo quiera. Mi tío se enterará de esto. Y entonces veremos qué tan valiente eres. ¡Idiota! ¡Calla! No me importa, ni tu tío ni tú. Y a ti te doy tres. Para que ya te largues. Uno. Dos. Tres. 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 ¡Suscríbete! ¡Él es el maestro! Es el sensei del clan Kukurin y también es mi tío. Y espero que hayan aprendido algo de su visita a esta clase. La brutalidad, como les he enseñado, no es la forma adecuada para ganar una batalla. Profesor, le ofrezco una disculpa. No te muevas. Tienes suerte de no haber sido herido de gravedad. ¿Qué pasó? Fue mi culpa. ¿En serio? Vaya. Muy impresionante. Soy Funikoshi Fumio. ¿Tú quién eres? No me digas que es la que te regaló tu padre. Sí, esta es. Le costó muy cara y ahora está así. ¿Qué le vamos a decir a papá? Querida, no le vamos a decir nada. ¿Para qué hacerlo enojar? Mis estudiantes se encargarán de esto. Mezuko, aquí tienes. Así está mejor. Eres tan exigente como tu padre e igual de terca. A los jóvenes no les gustan las mujeres tercas. Gracias, pero yo conozco a uno que sí le gustan. ¿Él? Señor, mi nombre es Chen Sen. ¿Chen Sen de Jing Wu? Sí. ¿Y quién fue tu maestro allá? Fue el maestro Hu. Oh, no. ¿Qué sucede, tío? Es que... anoche... en el diario local... el artículo decía que tu maestro había muerto. Peleó con uno del clan Niguchi hasta la muerte. No lo puedo creer. Lo siento. Sé que debe sentir mucha pena. Discúlpeme. La muerte del maestro Hu es una gran pérdida. ¿Shen Sen? ¿A dónde vas? A Shangai. El maestro Hu era como mi padre. Es porque su asesino era japonés. Por eso estás tan enojado. ¡Destenga la ocupación de Shangai! ¡Liberen a 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 Shangai! Yo desearía acompañarte en este viaje, pero sabré esperarte. Lo haré con gusto. Shenzhen, te esperaré. Sabes que lo haré. Cuando los soldados japoneses hayan salido de Shangai, entonces regresaré. Nuestros líderes son extremadamente difíciles de convencer. Entonces seremos demasiado convincentes. Haremos que tus líderes nos escuchen. Shenzhen, no nos odies a todos. A ti no te odio. Mi truco, así debe ser. No tengo opción. Cuídate. Shenzhen. Maestro chino de Kung Fu, muerto en pelea con Akuragawa. Espero que se me hagan bien. Sí. Lo siento, niños. No tengo más. Váyanse. Váyanse. Solo soy un estudiante. Ya no tengo nada para ustedes. Por favor, búsquense a alguien más. Váyanse. Váyanse. Ohio. No soy japonés. Ah, no. Disculpa. Aquí. Kung Fu. ¿A dónde vas? A Jing Wu. ¿A Jing Wu? ¿La escuela de Kung Fu? Así es. Estudio Kung Fu. ¿Qué sucede? Pero ¿dónde has estado? ¿Qué no lo sabes? Más vale que te busques otra escuela. Desde que murió su mejor maestro, su reputación se vino abajo. Qué absurdo. Buscaré a otro que me lleve. Cálmate, yo te llevaré. Pero no te sorprenda que esté cerrado. Vámonos. ¿Sabes? Mataron al maestro y ahora los alumnos se están yendo. Oye, además, los japoneses quieren apoderarse de este lugar. Quedarse aquí no es buena idea. Shenzhen. ¿Qué estás haciendo aquí? Déjame ayudarte. Entonces tú eres... Shenzhen. De Jing Wu. La mejor. Quédate con el cambio. Ya me oyeron. Maestro Nagi, este lugar es sagrado. Si quiere pelear, vamos afuera. Si quiere pelear, vamos afuera. Maestro, ¿está bien? Fue una buena pelea. Gracias, señor. ¿De qué? ¿Por practicar? Oiga, entienda algo, por favor. Si está buscando pelea con Jing Wu, se meterá en problemas. Usted o los japoneses. ¿Terminó la escuela? Bienvenido. Bienvenido. Me alegra que hayas vuelto. ¿Qué un ang? Te lo iba a decir cuando... Terminaba la escuela. ¿Cómo te enteraste? Por un diario japonés. Se regocijaron al publicarlo. Bien. Preséntale tus respetos. Vamos. Un momento. No puedes. No puedes usar eso. No es de la familia. Tío. Jensen fue criado como un hijo. Tú lo sabes. Tiene derecho como tú y como yo. Eh. No debió pelear ese día. Yo sabía que algo estaba mal. Lo vi venir. Todos lo vimos. Hazlo ahora. Hazlo ahora. ¿Qué estás haciendo? Ese es nuestro símbolo de la aceptación. Me aguarda, tío. Jensen tiene razón. Nos han arrebatado a nuestro maestro. Nuestros enemigos. Controlan a nuestros líderes. Así que... Ya no puede haber aceptación. Ellos han demostrado esto. ¡No! ¿A dónde vas? Al cuartel Naguchi. Jensen. La venganza está prohibida en nuestras leyes. Entonces, la romperé. ¡Jensen! 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 Ya has estado ahí, Andes. Es una fortaleza. Debe haber como cien hombres. Ahora tú eres el maestro. Pero, tío, calla. Es suficiente. Tú eres mi responsabilidad. Chen. Lul. Lleven a unos hombres y síganlo. Sí, sí, sí. Distrito 6. Buenas tardes. Adelante, sigan. Capitán. Es para usted. ¿Y ahora qué? Habla el capitán. En el cuartel Naguchi. Perdón, ¿él solo? Sí. Al complejo japonés. Sí, sí, señor. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Debes practicar más. Sí, señor. Pueden retirarse. Toma tus zapatos chinos y lárgate. Soy Chen-sen. ¿Dónde está Akuragawa? Este lugar es de los Naguchi. Largo. No iré a ningún lado. Hasta que venga Akuragawa. ¿Qué? Vamos. ¡Fuja! No iré a ningún lado. 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 El maestro peleó contigo con el puño jugo Él habría deseado que yo lo hiciera Él habría deseado que yo lo hiciera Él habría deseado que yo lo hiciera Él habría vencido si hubiera tenido buena salud Él habría deseado que yo lo hiciera Sí Ya oyeron, Chen no puede estar aquí Pero le juro que yo lo vi entrar Sí, yo también Oigan, ahí está Dinos qué pasó ¿Usted es japonés? Chino ¡Atención! ¿Algún problema? Señor, ninguno, señor. General Fuyita, señor embajador, no pasa nada. Entonces, lárguense. Sí, señor. ¡Compañía, marchen! ¿No venciste? Así es. ¡Bravo! Oigan, díganle a Nang que me busquen en la tumba del maestro esta noche. Yo iré. Pero todavía no han terminado. No sé. ¡Cuidado! ¡Un poco más! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Con cuidado! ¡Aguien! ¡Aguien! Doctor, hágalo. Soy médico, no patólogo. Permítame. ¿Qué necesita? Necesito el hígado para ver si lo envenenaron. ¡Deténganlos! ¿Qué están haciendo? Una autopsia. ¿Y para qué? ¿Para qué crees? Shensen cree que los japoneses podrían haberlo envenenado. ¿Qué? Shensen. No puedo creer que lo hayan envenenado. ¿Y por qué no? Si vencía a Kuragawa con facilidad. Él también pudo haberlo hecho. Capitán, ¿usted cree que fue envenenado? La primera vez que lo derribaron, ¿se fijó que débil se puso? Está bien. Pero tenemos que hacer esto en público. ¿Qué? Toma. Tendrás que matarme si quieres que detenga esto. Quiero saber la verdad. Al maestro le hubiera gustado saber quién lo asesinó. Oye. ¡Oh! Es un compuesto de flúor, un veneno altamente letal. ¿Quién pudo haber sido? Eso le corresponde a usted averiguarlo. Ayúdenos. El maestro necesita nuestra ayuda. Sí. Sí, claro. Tiene razón. Vamos. Por supuesto. Tenemos que ayudar. Rápido. Lo sabía. No podía vencerlo tan fácilmente. Así es. Hay que averiguar quién lo envenenó. Oigan, qué bueno que Chen está aquí. Si no, ni siquiera sabríamos. ¿Cómo pudo alguien hacerle esto? Tal vez alguien pudo darle veneno cuando salía de la escuela. Eso es imposible. Él no salió de aquí en un mes. Siempre estuvimos junto a él. Es cierto. Debió ser alguien de la escuela quien lo hizo. ¿Qué? Xiaowei. ¿Sí? Tú cocinabas a veces para el maestro, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Tío Nan. ¿No pensarás que fue Xiaowei? No. Pero tengo la sospecha de que puedo ser algún trabajador de la cocina. Yo, por ejemplo. Ahora quieres acusarme de que yo lo hice. ¿Qué te pasa? Cheng. Ve a revisar en mi cocina a ver si encuentras veneno. Tío, no te enojes. No te metas en esto. Anda. Ve a revisar si hay algo venenoso. Vayan, vayan. Revisen. Tío, esto es una locura. Sí lo es. Sospechan de mí. ¿Crees que fue el cocinero? No lo creo. El cocinero lleva mucho tiempo aquí y quería a mi padre. Nadie ha dicho que tú fuiste. ¿Por qué no? Yo soy el responsable de todo lo que comemos. De cada plato que se sirve en esta mesa. Entonces, ¿por qué no me acusas directamente de frente? Yo no quise. No basta, señores. Comamos. Cheng-sen, la comida podría estar envenenada. Sí, tal vez, quizá. Pero si todos comemos lo que comía el maestro, ¿por qué no morimos? ¿Eh? Es verdad. ¿Qué tienen que decir al respecto? Acusarme a mí. Coma con nosotros. Señores, podemos disfrutar la comida. No hay peligro. Sí, comen. Quiero ir a ver al Dr. Smith. Necesito saber cómo envenenaron al maestro. ¿Y entonces qué? Así sabremos cómo lo hicieron. Ajá. ¿Qué diciendo? Eso es nuevo. ¿Lo aprendió en Japón? ¿Cómo lo ves? Bien. Increíble. Fíjate, es difícil. Maestro Cheng, ahora que terminó de calentar, practiquemos algo. ¿Sí? Claro. Gracias. Vengan. Sí. Vámonos. Sí. Potencia, precisión y no olviden la velocidad. Si practican todos los días pensando en esto, entonces desarrollarán un estilo de pelea. ¿Sí? Lo que intento decirles es que es instintivo. Todas estas cosas nos permitirán evitar un golpe. ¿Y qué hay de atacar primero al oponente? Digamos que atacas a tu oponente con una defensa fuerte. ¿Qué sucede? Este te golpea. ¿Y luego qué? Debes tener estrategia. Hermana, ¿quieren inscribirse? Ajá. Sí, se habla mucho del talento del maestro Cheng. Sí, queremos estudiar con él. Los estudiantes deben aprender de Hu Ting. Su estilo es tan valioso como el de Cheng-sen. ¿Qué es eso? La forma de cuatro piernas. Es muy inestable. Intenta patear. ¿Patea? Sí, claro. Ahora, intenta esto. Pon tu peso aquí. Es muy simple. La fuerza al estilo japonés. Sí, claro. Enséñanos eso. Sí, sí. Enséñanos. Queremos todo lo que tú sabes. Sí. Por favor. ¿Ya? ¿Listos? ¿Ya ven lo que digo? ¡Bravo! Ahora, inténtalo. ¡Ting it! ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Es tarde. No te vayas. Debo irme. Soy el maestro. Oh, si me permitieras quedarme contigo en Gingú, nunca tendríamos que separarnos. Sí, lo sé. Pero, ¿no puedes vivir ahí? Me prometiste que les hablarías de nosotros pronto. ¿Lo harás, Tingen? En su momento. Quiero saber todo lo que hacen. Está espiando a los nuestros. Siempre habrá traidores, aún entre los nuestros. Disculpen la... Tordanza. Así que llegaste. Pensé que estarías muy cansado. O demasiado avergonzado. No sé para qué viniste. No quiero volverte a ver aquí. Solo quería saber de la autopsia. Al maestro Hu, de Gingú, lo envenenaron. Todos ustedes pueden retirarse. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué? ¿Es algo que no tienen que oír? ¿Eh? Tú envenenaste al maestro de Gingú. La resistencia china estaba con él. Sabíamos que, sin su maestro, la resistencia china podría ser eliminada muy rápido. Confiábamos en que tú destruirías al puño de la leyenda. Pero no pudiste. Habrías fallado. Por eso lo hicimos nosotros mismos. ¡Avecinos! Pero debes admitir que hicimos el trabajo. Ustedes no tienen alma. Pero yo soy un samurái. Yo creí que pelearíamos. De acuerdo con nuestros honores. Pero ustedes lo enfermaron con su veneno. No te mereces el espíritu, samurái. ¡Ah! ¡Ah! ¡El tío! ¡Ah! Te diré algo del espíritu, samurái. No tiene nada que ver con el honor, sino con la supervivencia y la dominación absoluta de nuestros enemigos. Bien, pero se hace así. No, 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 no. Te mostraré cómo se hace. Observa. Tío, según el informe del médico, al maestro lo envenenaron con una droga que afecta los pulmones. Él casi no podía respirar ya. ¿Todavía crees que alguien de la escuela lo hizo? Shenzhen, ¿por qué estás aquí? Tío, no. ¿Qué estás diciendo? Los últimos dos días, los estudiantes no han hecho otra cosa que admirarte. ¿Lo ven? ¿Cómo crees que se siente Ting En? ¿Pero de qué? Todo lo que enseñas va en contra de lo que les ha enseñado Ting En. Shenzhen. ¿Te das cuenta de que Ting En es el único maestro en esta escuela? No lo olvides. Maestro Chen, ¿va a correr? ¿Así es? ¿A esta hora? Maestro Chen. Vaya despacio. Traje a todos mis amigos. Mire, todos quieren correr con usted. ¡Sí! ¡Vamos! No lo puedo creer. ¡Se muerto! Eso fue lo que escuché. ¿Qué dice? ¿La venganza es mía, Chen Chen? ¡Es Akuragua! ¡Está muerto! ¡Sí! ¡Deténganse! No lo hagan. La venganza no es la solución. General. ¡Vamos! 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 Buenos días, maestro. No pasaste aquí la noche. ¿Y Chen Chen? Salió a correr. Si acaso lo ves, avísame. ¡Los japoneses! ¡Llegaron los japoneses! ¡Los japoneses! Descuida. Ve a llamar a la policía. ¡Date prisa! Sí. ¿Qué es lo que quieren? A Chen Chen. Vivo o muerto. ¿A Chen Chen? Imposible. Quizá esté golpeando a alguien. Tal vez a un maestro de karate o a un samurái. ¡Quietos! Me lo entregarás para castigarlo. Por el asesinato de Akuragawa. Eso no es posible. Tú sabes que él no lo hizo. Eso dices. Entrégamelo y lo probaré. O peleemos. ¿A eso es a lo que veniste? Alista tus armas. ¡Cierren todo! ¡En guardia! ¡Date! ¡Hazón! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Guárdenlas! ¡Ustedes váyanse a sus casas! ¿Pero por qué? Deberían ir a la cárcel Entonces te arrestaré a ti ¿Eso quieres? No nos iremos Hasta que entregues a Chen Muéstrame un poco de respeto No me hagas reír ¡Chin! ¡Nadie se mueva! ¿Qué? ¿Me dispararía si me muevo? Yo sería incapaz Pero la pistola podría dispararse sola ¡Bajen sus armas! ¡Arresten a Chen! ¡Ya! ¿Por qué lo arrestan a él? Queremos interrogarlo Por lo del asesinato Oiga ¿Pero yo por qué? ¡Vámonos ya! ¡Espere! ¡Vámonos! 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 No se preocupen Todo saldrá bien Ya verán Escúchenme El capitán está encargado de esto Y no podemos perder ¿Eh? Pero ¿Qué haces aquí? Lo siento Pero El juez es muy flexible Me ha retirado del caso Espera ¿Qué pasará con Chen? Lo siento Oye Espera Espera Orden En la sala Se le informó a la corte Que el fiscal presentará A cuatro testigos Así es Su señoría Los testigos Vieron al acusado Cometer el asesinato ¿De dónde Habrán sacado A esos testigos? El detenido Tenía un cuchillo Y apúñalo al maestro A Curagawa Creo que su historia Es ilógica Y no es de confiar Lo reconocí Fue ¿Está usted seguro? Sí, fue Lo reconocí Luego, luego Dígame ¿Cuántos dedos ve? Nueve Espera un segundo ¿Seis? No mueva la mano Acérquese No Esto es injusto Están locos Estaba en Jinggu Trabajando con Liu Su señoría El testimonio de Liu Y de los otros estudiantes De Jinggu No es de confiar ¡Mierda! 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 El señor Acaba de llegar Su testigo Señoría Quisiera llamar A un testigo No se puede confiar En sus testigos Chinos Mi testigo Es de Japón Debe permitirlo De acuerdo Señorita Diga su nombre Por favor Mi nombre es Mitsuko Yumada Vivo en Kioto Donde mi padre Eres ministro De educación Señorita ¿Escuchó al sospechoso Decir que estuvo En Jinggu En el momento Del asesinato ¿Está usted de acuerdo? No estoy de acuerdo Estaba Fuimos juntos A un hotel Pasamos la noche Juntos ¿Estuvieron Shenzhen y usted? Sí ¿Qué quiere decir? ¿Es posible que después de que usted se quedó dormida Shenzhen haya salido? No Eso no es posible No porque nosotros en realidad No dormimos nada esa noche Entonces ¿Qué hicieron si no durmieron? Nosotros Shenzhen y yo Estamos enamorados ¿Qué quiere decir? No lo sé ¿Y tú? Quiere decir que tuvieron relaciones ¿De verdad? ¿Con una japonesa? Así es Me parecen ridículos estos procedimientos Además me han hecho perder mi tiempo Este caso queda cerrado Felicidades Ingenuos Esto no ha terminado ¿Por qué mentiste? Lo hice para salvarte Y ahora estaremos juntos No comerá de mi cocina Por mí que se muera de hambre Te enviamos a Japón Para ir a la escuela No para enamorarte de una mujer japonesa ¿Qué crees que diría el maestro? En Jingu Hemos sido deshonrados por los japoneses Shenzhen Tú eres parte de Jingu Debes romper tus ataduras con los japoneses Shenzhen Por favor dime ¿Alguna vez te he deshonrado? No, jamás Shenzhen Este es un tonto error La escuela Termina la primera Y después busca esposa Y aún así es mejor que busques una esposa china No lo entiendes Mitsuko tuvo que dejarlo todo por mí Su casa Su familia en Japón Hasta mintió por mí en la corte Siempre he sabido que las japonesas mienten Es simple Aquí ella no es bienvenida ¿Lo entienden? Ella puede irse sola O se pueden ir los dos de Jingu Pero maestro ¿Por qué no puede quedarse Mitsuko? ¿De qué lado estás? ¿De los chinos o de los japoneses? No se trata de eso Entonces ahora traicionas a los tuyos No vuelvas a repetir eso ¿Qué me vas a hacer? Tranquilo Tranquilo Ya es suficiente Hay algo Que tenemos que decidir O Jingu no podrá continuar Será así Pelearemos Tú y yo Por el liderazgo del grupo No sé a qué te refieres, Tinguino No juegues conmigo Escucha Si quieres tener el mando Entonces pelea conmigo Yo seré el maestro Solo Si te venzo a ti Si ganas Jingu será tuyo Arran 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 ¡Suscríbete! 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 Lo siento, váyanse. Váyanse antes de que salga alguien lastimado. No te fijes, por favor, vamos. Un ratón. ¿Qué te pasa? ¡Un ratón allá adentro, lo vi! ¿En serio? ¿Dónde? No sé, lo vi por allá. No lo veo. Seguro ya lo asustaste. Es tonto, lo sé, pero estoy asustada. ¿En Kioto no hay ratones o ratas? Pero también me daba miedo. Perdón, creí que te gustaría mucho vivir aquí. Creo que me podría acostumbrar. Tenemos una gran vista, mucho mejor que la de un hotel. Es hermoso aquí. Sé que serás muy feliz. ¿Y tú también? Tengu era mi familia. Sin ellos es como empezar de nuevo. ¿Crees que puedas hacerlo? ¿Por qué no? Tengu es tu familia y no puedes vivir sin tu familia. Sabes que no puedes. Creo que te conozco mejor que tú mismo. ¿Así? Ajá. Tío, tu té. Oye, ¿ya comiste? No tengo ganas. ¿Se sabe algo de Tengen? Ay, lo sabía. Fue muy difícil para él perder. En especial con Jensen. Eran muy unidos. Tengen es muy orgulloso. Y sigue muy dolido. Temo que podamos perderlo. ¿Y qué se supone que debemos hacer? ¿Olvidarnos del futuro de nuestra escuela y de nuestra reputación? ¿Qué pasaría si alguien nos reta? ¿Quién más puede enseñar? Tengi Vyu. Si alguien viene a retarnos, habrá problemas. Mi madre me escribió y dice que Jingu ofendió a Japón. Quiere que regrese a casa. Si hay problemas, aquí estará segura. Pero estoy preocupada. No te preocupes. Nosotros cuidamos a los nuestros. Protegemos a los amigos. Siempre. Los chinos son despilfarradores. Son tan pocos y hay tanta comida. ¿Qué buscan? Le haremos una propuesta al maestro de Jingu. No se le debe molestar. Dígame a mí. El gran Funikoshi, nuestro maestro, desea retar a una pelea con Jingu. Buscamos al maestro. Para esta pelea necesitamos a Chen Sen, no al maestro. Pero él se fue con el enemigo. Oye, ten cuidado con lo que dices. Por favor, basta de tonterías. Vayan a pelear a otro lado. Mejor salgan a buscar a Ting En. Vamos tú, ayúdale. Hola, tío. Hola, tío. Cheng. No quiere que lo encontremos. En eso tienes razón. ¿Qué pasa? ¿Cómo dices eso? ¿Dónde está el dinero? No me dejes. No me dejes. Ten paciencia, por favor. Si espero más, me descubrirán. No lo harán. Los japoneses pueden guardar secretos. ¿Cómo lo van a saber? Porque se puede rastrear. No se puede rastrear. Y no llegarán a ti y a mí. No está bien. Yo no le di la droga al maestro Huo. Hiciste tu trabajo, así que no te preocupes. Tendrás tu dinero. ¿Y sabes qué es lo mejor? Cuando los japoneses tomen el poder, todo estará arreglado y tendrás mucho dinero. ¿Entiendes? Ojalá lo hubieras sabido. Debiste decirme que ese ingrediente era venenoso. Nunca se lo hubiera dado al maestro. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Mirenlo! ¡Alguien ayúdenme a bajarlo! ¡Levántenlo rápido! ¡Ahora! Rápido, no se detengan. Encontramos rastros de venino y listo. ¿Ah, sí? Esa es la raíz de un árbol de chingo. Se usa para el asma. ¿Qué haremos con esto? Espera. Oye, el maestro tenía asma y el cocinero solía dárselo. Ah. Eso quiere decir que el cocinero fue quien le dio el veneno. Ah, muy interesante. Oye, escucha, Jee. Por favor, no hagamos escándalo de esto. Ya no importa. De todas formas, está muerto. No podemos guardar un secreto de un asesinato. Podría haber otros involucrados. Tendremos que investigar para estar seguros. Una investigación. La escuela nunca podrá reponerse del escándalo. Capitán, ¿y ahora qué? Vayan a investigar más. ¿Y ahora qué hago con esto? Manden a analizar eso de inmediato. Capitán, ¿puedes ayudarme a buscar a Tingain? Descuide, lo encontraremos. Disculpe, ¿busca a alguien? Me gustaría hablar con el señor Nang. Aquí está. Sígame, por favor. Tío Nang, la señorita quiere verte. ¿En qué puedo servirle? Escuché que usted y toda la policía están buscando a Tingain. ¿Dónde podemos buscarlo? En la casa de la estrella. ¿La casa de citas? Ah, ajá. ¿Se está quedando con usted? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan viéndose? Como un año o más. Los primeros meses parecía estar contento. Ahora pelea todo el tiempo. Habla de Jin Wu y de... ¿Cómo lo echa de menos? Creo. ¿Intentará llevárselo a casa? No. Sueltenme. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero pelear! ¡No, suéntenme! Toma un poco de té. Vámonos. Ya están aquí. Debe ser por algo. El clan Niguchi vino a vernos. Te han retado. ¿Qué pasó con Shen? Eres el maestro de Jinggu. Tú nos representas. Intenta hablar con él. ¿Cuándo es? Pelearé. ¿Volverás? Por supuesto. Mi hogar siempre será Jinggu. Oye, Jingguen. ¿Qué pasará con Shen? ¿La vas a dejar? ¿Después de lo que ha hecho? ¿Comprará su libertad? Ve por la matrona. Sí, señor. Regraremos. Supongo que ya no usarás esos vestidos tan elegantes. No, y sé que no los echaré de menos. Ese te queda bien. Y te ves muy bonita. Ya investigué. Funikoshi es el mejor guerrero de ese clan. De hecho, es el mejor de todos, Apun. Pero no te preocupes. Se está haciendo viejo. Tío Nang. ¡Tío Nang! Vaya, se ve muy bien. Ah, escucha. Creo que aquí te sentirás bien. Gracias. ¿Podría ser así de amable con Mitsuko? Eso es diferente. Mitsuko es japonesa. Tingen, la pelea es mañana. Así que, práctica. Gracias. Viu, vamos. Se verán después. Gracias. ¡Vamos! Pepe, que es fuerte. La pelea es mañana. Tingen contra el maestro de los Niguchi. Él debe ser el mejor en Jingu ahora. Lo es. ¿Es mejor que Cheng? Eso no importa. Los dos son buenos. Maestro, lo siento mucho. ¿Estás herido? Estoy bien. Gracias. Hay que seguir. Ajá. ¿Qué le pasa? Ya no es el mismo de siempre. Ajá. Eso no es el mismo. Chau. Ahí. ¡Gracias! Fonicochi, mañana pelearás con Tim Ken Fuyita Nunca te atrevas a decirme a mí ¿Con quién voy a pelear? Si es quien sé, te diré que sé todo acerca de él y de tu sofrina Oye, mi truco no tiene nada que ver en esto, no la involucres La involucraré si ella es tu debilidad Las debilidades que perciba el general deben ser las suyas propias Es porque yo no tengo ninguna Te levantaste temprano hoy Buenos días ¿No es ese mi tío? Eres tú Mi truco Si hubiera sabido que vivías tan lejos de la ciudad, hubiera contratado un auto ¿Te envió mi padre? No, de hecho ni siquiera sabe que estoy aquí Entonces, ¿a qué viniste? A verlo a él ¿Quién sé? ¿Están casados? Todavía no ¿Pero quieren casarse? Creo que sí, si los japoneses y los chinos dejan de pelear algún día Qué bueno que no estén casados Eres demasiado joven para ser viuda ¿Qué? Y si usted muere, enviaré sus cenizas de regreso a Japón Suenas muy confiado ¿Por qué no me dijiste que ibas a pelear con mi tío? Tal vez no quería preocuparte Shenzhen Ven Qué ansioso ¿Por qué no me muestras lo que has aprendido? Se trata de energía El concentrarse en un solo punto en el tiempo Así que energía Pero dime una cosa ¿Una roca tiene la misma energía que tendría un oponente? Necesitas un golpe más fuerte cuando peleas contra un ser humano Vea, ¿cómo puedo ponerlo en práctica? ¿Qué otra cosa te enseñó el maestro Huo? Es simple Observa a tu oponente Ataca Y saca provecho de sus debilidades Ah, parece que has estado aprendiendo karate Y convirtiéndote en un samurai Huo, nuestro maestro Nos enseñó el arte del kung fu Solo porque los principios se parecen No significa que hayamos aprendido karate Cuéntame, ¿qué principios aprendiste para controlar tu enojo? No me digas que eso se le olvidó a tu maestro Usted no vino aquí para hablar Ya es tiempo Espera Espera Necesito calentar No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le sucede? ¿No puede ver? Despreocúpate. Que sea parejo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se acabó Llévenselo Retire a sus hombres Retírelos Sí, señor Retírense, vámonos Les mandé a hacer un letrero Dice que Jin Gu está cerrado Tendrán su oportunidad Que mantener sus puertas abiertas Y destruir el letrero Si me vencen ¡Dilicia! ¡No! 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 Toma, atrapa eso ¡No! No! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Retírense. Señor. Un general japonés está muerto. Debo saber quién lo mató. Se culpará a quien lo hizo o los militares no estarán satisfechos. Necesitará un chivo expiatorio. Para evitar que nuestros países se declaren la guerra. Bien. Pues yo seré ese hombre. No. China estará en deuda contigo. ¡Abran los desnudados de esta puerta! ¡Abran! ¡Abran los desnudado! ¡Abran los desnudados! ¡Abran los desnudados de esta puerta! ¡Abran los desnudados! No! ¿Qué te dije? Yo siempre supe que el ejército japonesa... Sí, pero se perdió la vida. Es terrible. Tú sabes que los soldados japoneses tienen la culpa de él. Sí, te lo dije. Los japoneses siempre lo supe. Yo te lo dije. Jensen, él fue un verdadero héroe. Les diré, él solo venció a los guerreros Nabuchi. Yo lo sé porque yo mismo lo vi. Y después los soldados lo mataron. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Olvídalo, por favor. No es nadie. No puedo creer que tengas que dejar Shangai y empezar todo de nuevo. ¿Te reunirás con Mitsuko? Ajá.